... Bueno, como hacemos siempre, arrancamos por las últimas noticias respecto del estado del mundo. El mundo entero está mirando en este momento otra vez a Corea del Sur, como consecuencia no de un avión, sino de un barco. Un barco que está naufragando cerca de Corea del Sur, que llevaba un grupo de 477 personas, básicamente estudiantes, que se encontraron en una expedición, un barco, un tipo ferry, enorme, que se hundió prácticamente por completo, ya hay varios muertos, hay personas desaparecidas a nivel de 300 personas que están siendo rescatadas por algunos barcos pesqueros. Bueno, una noticia tremenda, para un país evidentemente soltado por algunas tragedias, tanto la del avión, tanto ahora justamente la de este barco, ampliaremos más tarde los detalles. El resto del mundo presenta, obviamente otra vez, los temas clásicos, Corea, Venezuela y Ucrania, son siempre los dos temas que están hoy en día en boca de todo el mundo. Ayer el presidente Nicolás Maduro anunció una revolución. Nada más. Para equilibrar la revolución. Otra revolución más. Una revolución, dijo, para equilibrar la economía. Contra todo, contra la inflación, contra las importaciones, contra el desabastecimiento, contra todo. Él culpa básicamente del Estado de las cosas de la economía venezolana, lo dijo ayer, a la oposición. Como si no fuese el gobierno, ¿no? Y entonces dijo que había que dejar de importar y ponerse a producir. ¿Y quién manda? Es muy interesante el planteo del presidente Maduro, porque claro, producir implica invertir. E invertir significa algún nivel de margen para que la inversión fluya, ¿no es cierto? Y claro, en este contexto, por supuesto, imagino yo que a nadie se le va a ocurrir invertir en Venezuela. Así es. Bueno, nada, un asunto. Después tenemos a Ucrania, que ha comido, teniendo este dato, ¿no? ¿Saben qué? Rusia ha avanzado sobre Crimea, que es una parte de Ucrania. O era, mejor dicho, ahora es parte de Rusia. Y ahí siguieron de largo intentando apoderarse de partes de Ucrania. Y los ucranianos han comenzado a desplazar blindados y a atacar a las fuerzas prorrusas dentro de Ucrania con algún éxito. Con la condena, por supuesto, de Rusia, que los invade, pero los condena. Así que está toda Europa mirando qué pasa con esta gente que, bueno, obviamente puede eventualmente caer al borde o quedar al borde de una situación mucho más complicada en materia bélica. Y después hay un episodio que, bueno, muy lejano a la Argentina, que ocurrió en Nigeria. ¿Qué pasó? No, es una cosa tremenda, las cosas que pasan en el mundo viejo hoy en día. En Nigeria hay grupos obviamente islámicos que hacen cualquier cosa. Y este en particular secuestró 100 chicas en el colegio. ¡Epa! Exactamente. Un grupo islámico rompió en un liceo del Estado, en un colegio, mató a los custodios y se llevó en camiones a 100 alumnas. ¿Qué? Pocas veces vi algo igual, ¿no? Obviamente uno entiende que en algunos países pasan cosas más graves que en otros países, pero este episodio, obviamente, a mí me llamó la atención estar en las noticias del mundo esta mañana, por eso nos metimos en el resumen. Bueno, esto es lo que pasa en el mundo, obviamente, todo el mundo esta mañana, mirando qué está ocurriendo con este barco que se está hundiendo allí en frente a las costas de Corea. En cuanto a la agenda local, arrancamos por los casos ya vinculados. Yo diría más que inseguridad, a ver, en un contexto de violencia que tiene el general de la Argentina. Y vamos a empezar por la justicia, porque... A ver. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que la justicia argentina haya dictado una resolución para bloquear el envío de la lista de Barra Brava a Saracín? Yo te lo explico rápidamente, si querés, pues lo reiteramos. Bueno, es la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, quien falló a favor de 650 barras de Hinchadas Unidas Argentinas, y el gobierno argentino, como decías, no podrá mandar sus datos a Brasil. Recordemos que hubo reuniones y demás para cruzar datos por aquellos personajes que tienen antecedentes violentos o tienen, digamos, algún derecho de admisión aplicado aquí en algunas canchas de la Argentina. Bueno, la abogada de los barras, Débora Ambo, en su momento, había calificado este recurso como anticonstitucional. Que la Argentina no podía hacer eso con personas de aquí pasándole datos a Brasil. ¿Y qué pasó? La justicia le dio la razón. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Pero en Brasil no se jode, ¿eh? Bueno, pasa que, claro... A ver, la Argentina dice que combate los barras, ¿no? Esto es lo que nosotros decimos. Es un tanto contradictor. Ahora, lo que hacemos es una cosa muy diferente. Y lo que hacemos está llegando ya al plano, ya no de los dirigentes políticos, no de los dirigentes del fútbol, no de la AFAS, sino directamente de la justicia. Ya no es la política, ya es la justicia. La que de un modo con válida es la accionaria de los barras bravas. En este caso, impidiendo que el gobierno envíe a Brasil la lista de los barras que son peligrosos. Y van 650 tipos. Pensá que a Sudáfrica fueron 58. 58 fue un escándalo, un tipo se murió, hubo gente que deportaron. Bueno, ayer alguien, Marcelo, me marcaba lo siguiente, y tiene razón, y no lo digo porque uno trabaja aquí adentro, ¿no? En una empresa que pertenece al... En una radio que pertenece al grupo Clarín. Cuando Ramón Díaz dijo lo que dijo, le fueron encima. Y en parte no está mal, porque si Ramón Díaz es amigo de los barras, todo es... Ahora, cuando los borrachos del terror y la 12 colgaron banderas contra Clarín, nadie los va a denunciar a ver qué relación había. Porque no creo que las hayan puesto de onda. A la justicia que ahora no solo no persigue, sino que protege a las barras. ¿Sí? Bueno, fíjate. Bueno, a usted conocen los casos ocurridos en el día de ayer. Hubo un ladrón asesinado en Villaludo, un tipo, un colombiano, que aparentemente perseguía a un empresario, un moto, que le sacó patrón a una financiera, integrante de lo que llaman la banda de los Pinchas Ruedas, que después yo les voy a contar qué significa esto. Se defendieron, aparentemente, los custodios de este señor, cayó muerto del delincuente colombiano. Después tenemos datos más precisos respecto a lo que ya contamos ayer, que es este episodio ocurrido en Quilmes, cuando en un tiroteo muere un adolescente, y la gente se la agarra con la policía, le queman el patrullero, y le pegan un balazo a un policía en la cara. Tenemos en Roma de Zamora, los planos en donde opera en la Argentina la violencia, son múltiples. Un señor que descubrió a un vecino, porque hacía ruido con un levantamiento de una medianera, terminó muerto de un escopetazo. Y en el sabadillo, efectivamente, apareció esta chica muerta, una chica de 38 años, madre de tres hijos, llamada Marisol, sospecha del marido, vayan a saber, apareció muerta en una ruta. Y por supuesto, Rosario, otra vez, otra vez, tapa de los diarios, como consecuencia de diversas razones. Primero, porque hubo 10 asesinatos en 6 días. Que va. Hicimos 6 días, 6 crímenes. Estamos en una tasa de más de un crimen por día. En la mayoría de los casos, fíjense este detalle, los asesinatos fueron cometidos desde motocicletas, o por motociclistas. Por lo tanto, se supone que están vinculados con la guerra al arco, no eran arcos típicamente utilizados. Claro, en Colombia. Para matar a gente. Y ayer empezaron a derrumbar bunkers, de hecho, hay detectados 67, y han comenzado a tirarlos abajo, poco menos que a los mazazos. Bueno, no hay ni drogas secuestradas, ni detenidos, pero la Argentina simbólica se la agarra con las cosas. Entonces, en vez de agarrar a la gente, agarramos a los bunkers. Qué bueno. Bueno, está bien, yo qué sé, eso, por lo menos, algo es algo. Los tipos, ¿qué van a hacer? Se van a escapar, ¿y qué van a hacer? Y se van a poner otro bunker en otro lado. Así es. Bueno, entramos en el panorama económico, muy interesante, la Argentina de hoy. Porque, a ver, acá entramos en un capítulo donde a mí ya me interesa poco el dato, y me interesa mucho más la interpretación del dato. Ayer se vio conocer la inflación del mes de marzo, ayer fue 15 de abril, pasaron 15 días para que el INDEC diga cuál fue la inflación del mes de marzo. La inflación del mes de marzo, según el INDEC, da 2.6%. ¿Le crees? 2.6. Yo no tengo en este momento elementos para suponer si le creo, no le creo. Hay eso, obviamente, o han vuelto a las sospechas, hay economistas que han planteado que este dato es duroso. Vamos a hablar después de la gente que sabe. Ya empieza a bajar de poco, ¿no? Hay gente que sabe más que yo, y después le preguntaremos si efectivamente las sospechas que hay respecto al dato no tienen algún fundamento. Lo cierto está en que el dato dio 2.6, la inflación anormalizada da en tres meses casi el 10%, pero claro, acá lo que me importa es la interpretación de por qué razón en la Argentina hay inflación que ayer ha hecho el ministro Axel Kicillof. porque pasamos de negar la inflación a interpretarla de una manera bastante particular cuando ayer el ministro de Economía responsabilizó básicamente a quién. ¿A quién? A los medios, señores. No, no. Los periodistas tienen la culpa de la violencia, son terribles. Escuchalo, ¿eh? Es todo un mar de contradicciones la opinión de las consultoras privadas, como la idea de los medios opositores es todo el tiempo estar cuestionando absolutamente todo lo que hace el gobierno, pero en esta materia se vale de consultores privados. Me ponen alerta mencionar esto porque yo no le presto mucha atención a las consultoras privadas, sé que los medios opositores sí, pero tengo miedo de que, como las mencione, ahora tengan una vocación a cada vez poner un índice más alto. Simplemente lo quiero marcar porque conozco el accionar de algunos medios opositores que van a tratar de decir no, pero creció tanto, creció, bueno, simplemente dejo constancia de que ni siquiera fundándose en consultoras privadas podría marcar alguna dificultad. Está rígol, está rígol. Yo le voy a ver después una parte del informe del doctor de Pablo sobre el tema que tengo acá entre mis papeles, señores. Ahí, en el maletín. Pero bueno, ahí tenemos, este, lamentablemente al joven ministro de Economía hacia Kicillof explicando lo mismo que explicaba Moreno. Una lástima porque la verdad que Kicillof podría plantear un enfoque un poco más interesante, un poco más inteligente el problema. A mí no me importa un pito la ideología de Kicillof, sí me importa su inteligencia. Él puede ser lo que quiera, la verdad que no me parece que la ideología de Kicillof explique nada. El marxista de la línea Groucho, Groucho-Marx. Sí, hija. A ver, a mí la verdad te digo, no me importa nada de la ideología, ni me resulta que la ideología del equipo económico explique ninguna de las cosas que pasan. En todo caso, si tiene una ideología, la verdad está bastante machucada porque hay una controversia de lo que se supone de la ideología y lo que hace. Pero no importa eso. Pero me parece que la ideología viene de ideas. Claro. De ideas. De ideas tienen la conexión con la inteligencia. Y sí, claro. Plantear que la responsabilidad finalmente es la consultora y los medios que se explica a Moreno, ¿no es cierto? Bueno, pero en cualquier caso vamos a ver qué significa toda esta historia y si el dato de 2.6 eso no es creíble y qué tiene que ver y qué significa, digamos, la interpretación de Kicillof. Porque la verdad que si fuese así, si fuese cierto lo de Kicillof, entonces la culpa es de las consultoras privadas y de los medios que reproducen esos datos, la solución de la inflación es muy fácil, ¿no? Sería muy fácil. La verdad. Se agarra una tanqueta, se ingresa en las consultoras, se bombardea las computadoras, se detiene a los consultores económicos y se prohíbe a los medios de hablar del tema. Y se abre el problema. ¿Se abre el problema o no? Totalmente. No es fácil eso. Ayer el Banco Central compró 350 millones de dólares, una cifra muy alta, considerando que hacía muchos meses, como 30 meses, que el Banco Central no compraba semejante cifra. El asunto es que la plata no le dura. El Banco Central compra dólares, pero no suben las reservas. Esta contradicción, no sé cómo va a ser, la va a explicar después el señor Guillermo Willicó cuando venga. Bueno, la verdad que les confieso no tengo la menor idea de qué fundamento tiene esta noticia, simplemente la ponemos entre paréntesis y esperaremos. Siguen las noticias insistiendo en la perspectiva de un paro de estacioneros durante semanas antes que podría complicar el expendio de combustible. Ah, mira. Se publicó ayer en El Cronista, hoy en La Nación, el gremio ha dicho que el gobierno no aprueba el acuerdo salarial porque realmente supera el 30% y amenazan con un paro. Yo me imagino que la amenaza de paro en Semana Santa es justamente eso, una amenaza para tratar de cerrar la paritaria en algún nivel. Veremos cómo sigue. Ayer, el señor Armando Cavaniere, el titular del gremio del Comercio, dijo que el gobierno estudia asimilar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, que es la categoría de la sociedad. Sí. Lo sacaron corriendo, digamos, porque dejó el término de tomada, lo desmintió porque además si esto fuese cierto la noticia no la va a la Cavalieri, me imagino que la va a la Presidenta. Pero en cualquier caso hoy en los diarios todos cuentan que el gobierno está estudiando cambios en el impuesto a las ganancias y que esto lo ha reconocido el propio ministro de Trabajo Carlos Tomada. Asunto que también va a tener que explicar después el señor Guillermo Coro. Ayer habló en un seminario el número 2 de YPF, el número 2 es el Guillermo Galucho, un señor que se llama Gilberti de apellido. Yo no lo conocía, no tenía mucha idea de su... de su... ¿cómo se llama? De su existencia, pero bueno, acá está efectivamente y dicen que es un experto. ¿Ah, sí? Ha pedido al gobierno medidas fiscales que no castiguen el capital. Después lo vamos a contar nosotros con detalle y lo va a tener que explicar también quién. ¿Quién? ¿Quién? Para eso está. Que ve la cara. Ayer la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo impresionante. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Ha dicho... La Corte no falla sobre temas teóricos, falla sobre casos específicos. Sí. Entonces, en un caso específico de una compañía pesquera, la Corte ha dicho que el gobierno no puede aplicar retenciones bajo un argumento de que los señores son impuestos y los impuestos deben ser aprobados por el Congreso de acuerdo a lo que indica nuestra Constitución Nacional. ¿No es cierto? Claro, entonces, y el resto de las retenciones no sé, lo va a tener que aplicar quién. Un grupo. ¿No es cierto? Que para eso lo tenemos acá. Pero en cualquier caso la Corte ha marcado en un fallo, ha marcado obviamente un límite significativo al hecho de que el gobierno ande por ahí creando impuestos sin intervención del Congreso porque creo que se dice que en realidad las retenciones no son un impuesto sino una tasa. Es verdad. Y como es una tasa en un impuesto, brrr, se puede aprobar sus modificaciones sin participación del Congreso. Así es. Como siempre ocurre en Buenos Aires hay un bardo con las tarifas del subte. Finalmente, las jueces son las que también están decidiendo en la vida económica argentina. Una jueza ha dispuesto que los abonos con descuento que se compran con el subte cuando compras 20 pasajes no caduquen en un mes. Obvio, está bien, obviamente. por lo tanto a quienes paguen por 50 viajes el viaje en vez de costarle 4.50 le va a costarte con 68. Mirá vos. El gobierno no va a pegar pero a ver, hay una cosa que no puede entender. Si vos compras 50 viajes ¿cómo que te va a caducar? ¿No? Están y, digamos, si es que no estoy entendiendo mal ¿no? Después vamos a averiguar. Pero si no lo compras y te caducan obviamente que no lo compras. Además, si vos compras un viaje ¿un viaje que es tu propiedad? ¿Vos lo pagaste? ¿Y sí? ¿O no? ¿Y sí? Bueno, lo vamos a discutir más tarde y si no lo va a tener que explicar ¿quién? ¿Venico? Yo no puedo estar explicando todo. Vas a tener que poner un programa al propio. Bueno, la noticia política del día no pertenece a un político sino a un periodista. ¿Ah, sí? Sí, señor. Porque es el señor Joaquín Morales Sola esta mañana quien plantea un asunto bien delincado con el general Milani no ya con su pasado sino con su presente. ¿Ah, sí? El papel de Milani en la política argentina y el rol que tiene hoy el ejército en el plano de la actividad política local. Ayer, en esta radio, nuestro colega y amigo Jean-Pepé Nesjev hizo un historial extraordinario sobre la materia y esta mañana de Joaquín Morales Sola quien plantea un enfoque similar respecto de qué hace hoy el ejército metido en la política. Lo vamos a ver después. Es noticia esta mañana lo de ayer en el sentido de que Capital H ha desmentido su renuncia y responsabilizó por supuesto como ustedes saben a los medios. Hoy dice la señora Lucina Salinas que está siempre muy bien informada que el ministro Julio David está en el está en una especie de, a ver, está en capilla que pierde peso en el kirchnerismo como consecuencia de las denuncias de corrupción en su contra y de los déficits grotescos que tiene su gestión. A ver, nosotros tenemos un ministerio de planificación muy pomposo con un presupuesto descomunal en un país donde no van a los teléfonos. Es verdad. Obviamente las cuantas cosas más. Las cuantas cosas más. La presidente se va el fin de semana a Santa Cruz en Pascua dicen que adelantó reuniones y demás para irse con el laburo hecho. Bueno, y finalmente los casos un poco ruidosos de todos los días ahí está el juez el juez Bonadio está a punto de ser sometido a un juicio político como consecuencia de haber metido sus narices a investigar el juicio del juicio para todos. Qué vale. Ayer el juez Bonadio presentó su descargo ante el Consejo de la Magistratura donde se lo va a juzgar por mal desempeño. Sí. ¿Por mal desempeño? Y denunció de todo. Después lo vamos a leer hasta inclusive un circo mediático en su corte. Y en la justicia el juez Casanelo con alguna lentitud pero finalmente Tortuga le dice la nata. Finalmente las tortugas despacito, 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 por ahí algún día llegan. Se te escapa. Va a indagar a Leo Fariña y a Carlos Molinari que es el empresario este rarísimo El que le pagó el casamiento a Leo Fariña. Y a un tal Roberto Eruzalimsky otro empresario ligado a esta gente que compra campos a mitad de precios y lo va a explicar otra cosa. Anda con 90 palo verde con un físico 90 físico no se dice paro o se dice físico. Señoras y señores, en este día miércoles 16 de abril de 2014 el resumen ha llegado a su fin. No, Marcelo, no se comiste lo mejor. El resumen no acepta otras noticias. ¿Cómo no va a aceptar otras noticias? En síntesis. Hasta aquí fue lo importante. El resumen no se mancha. Marcelo no se mancha para nada de ninguna manera. Se enriquece con noticias que vos dejaste pasar inexplicablemente. Como dijo Maradona en 2001. Hasta aquí las noticias. Debes tener mucho sueño para que se te haya encapado. ¿Qué pasó, María? Bueno, Maxi López contraataca. No, no. Ya gole, Maxi López. Después de haber perdido el partido con dos goles de Mauro Icardi, haberse ofendido y no querer saludarlo y haber errado un penal, ahora le puso el bozal legal a Wanda Nara y se lo extendió a Icardi. O sea, que ninguno de los dos pueden hablar de él ni mostrar fotos de los chicos. Es más, si lo hacen tienen que pagarle 50 mil dólares a Maxi López. Qué va a ver. Y por otro lado Wanda contraatacó y respondió y dijo el pendejo se hizo cargo de una familia que es que el pendejo es Mauro Icardi, ¿no? Después otro lugar donde hay una bronca, una bronca terrible ¿a dónde? En la familia de Carmen Barbieri contra Santiago Bal que nos escucha todos los días, Marcelo. La mamá de Carmen habló, dijo lo que María así lo veo sufrir. A Santiago Bal, ¿no? Anita Caputo se llama disparó contra su ex yerno dijo es un vividor. Dijo que nunca trabajó y siempre vivió a costilla de Carmen Barbieri y ahora le quiere sacar un palo 200. Dice mi hija no tiene nada ni auto porque este individuo se lo robó, este atorrante. Pobre santiago. Así que se arma se arma la podrida y después tengo muchas más cosas para ir desarrollando en mis distintas columnas a su largo de la mañana. Estoy seguro que a Jorge la nata le va a interesar todo lo que está contando y lo va a intentar hacer a profundizar. Ustedes últimamente acaparan la atención de la nata en el paso y no me dejan hablar de los temas importantes. Voy a tratar de desquitarme hoy, Marcelo. Las 6.32 minutos es la temperatura en Buenos Aires. 14 grados 6. La máxima prevista por hoy miércoles. Se esperan 22 grados. Lindo, ¿eh? Si ese que dice ¿qué te pasa que te lees esa cara? No, mi mujer juró no hablarme por un mes. Dime que eso estás haciendo.